Todos ubicados Partieron Porropalos, Maguino en el primer lugar Lo sigue Rey Baltasar acortando distancia por fuera Lo hace Tablevichon Al primero Tablevichon El segundo para Sarche Porropalos Girando la curva de los mil metros El tercer lugar al Rey Baltasar, bien digo En el cuarto Limba El quinto para Fortnite, Maguino en el quinto Sexto lugar Fortnite En los ochocientos Séptimo, Give Me A Bray Octavo por el lado interior de Real Fafá Maguino en el penúltimo Ahora Linda Rusia en el penúltimo Están girando la curva final Tablevichon en el primer lugar Cuerpo y medio, segundo Saleche Tercero a la ventaja Fortnite En el cuarto Rey Baltasar Están entrando a tierra derecha El quinto por fuera, Give Me A Bray Sexto más abierto, Milan en tierra derecha Saleche Porropalos va igualando O trata de igualar a Tablevichon, lo consigue También igual a Fortnite, tres casi iguales En el cuarto Rey Baltasar El quinto por fuera, gana el terreno Give Me A Bray junto a Milan Por el centro de Real Fafá Y por fuera atropella Magui En los ciento cincuenta metros finales Sigue atropellando Milan por fuera Trata de igualar la línea de Rey Baltasar Y Doublevichon Fornite por el centro Al primero Milan El defensor del Stutt Belgrano Dos cuerpos Gana El del Belgrano Milan por dos cuerpos Segundo Rey Baltasar Y el tercero lo definen Fornite con Doublevichon Después llegaron Give Me A Bray Saleche Magui De Real Fafá De la última Olimba En el último Linda Rusia